Alimentario 16VE-20304 BMW 325, modelo 2.0. Daño en toldo, quemacocos roto, parabrisas estrellado, daño en cofre, faro izquierdo estrellado, faro derecho deshecho, daño en suspensión delantera, motivación y suspensión expuestas, llanta caída, rinco en daño, fascia roto, quemacocos quiera para la salida de la fascia, daño en partes bajas, daño a cárter, espejo lateral roto caído, puertas con baños, vestiduras en piel, paro trasero se encuentran en buen estado, la parte delantera, vestiduras en buen estado, vueltas de aire activadas, palanque de velocidades, transmisión automática, espejo retrovisar caída, venga, doble. las laderas hacia la izquierda Más información www.cdc.org